En la Araucanía, las personas que necesiten obtener algún permiso de edificación o de aislamiento térmico de sus viviendas van a poder hacerlo gracias a la nueva ley que regula las viviendas sociales que no excedan de 140 metros cuadrados. 32 municipios serán capacitados para implementar este beneficio, al igual que los funcionarios del Ministerio de la Vivienda. Universidad Autónoma Televisión con esta nota. La Ministra de Vivienda y Urbanismo, María Zaval, junto a parlamentarios y autoridades regionales, dieron el vamos a la Ley de Regularizaciones de Viviendas Sociales. Un beneficio para todos los propietarios que no cuenten con recepción definitiva, total y parcial, y que se encuentre emplazadas en áreas urbanas o rurales. Hoy aquellas personas podrán obtener los permisos de edificación y regularización definitiva. En la ocasión, se dio inicio a la capacitación para los 32 municipios de la región de la Araucanía y de los funcionarios del MIMBU, para que conozcan en detalle los aspectos más relevantes de esta nueva ley. Tenemos una nueva ley que permite regularizar viviendas que fueron construidas por autoconstrucción, que no han sido recepcionadas por los municipios, y que lo que buscamos es brindarles una oportunidad a las familias que las han construido y que habitan en ellas, para que regularicen su propiedad, para que la puedan mejorar, y también para que puedan muchas de ellas acceder a los beneficios que hoy día tienen los subsidios habitacionales. Esa nueva normativa permitirá regularizar hogares desde 90 hasta 140 metros cuadrados, además de microempresas de hasta 250 metros cuadrados y equipamientos sociales de hasta los 400 metros cuadrados. Con la edificación regularizada, las autoridades recalcaron que los beneficiados tendrán la opción de acceder a distintas herramientas que el Estado entrega, entre ellas los subsidios de aislamiento térmico. Yo recorro permanentemente con las juntas de vecinos, con los dirigentes, con la población, y uno de los temas reiterativos es la imposibilidad de acceder a beneficios del Estado porque no están regularizadas sus viviendas. Y por esa razón pusimos un proyecto de ley que se fusionó para los efectos de lograr que se regularicen de una manera simple, de una manera en que todos puedan, sin problemas, acceder. Va a permitir que miles de familias regularicen sus viviendas y lo más importante, que puedan mejorar la calidad de sus viviendas, que puedan incorporar mejoramientos térmicos, que puedan hacer ampliaciones, de tal manera de que estas personas que nunca han recibido un subsidio del Estado, para sus viviendas, ahora sí lo puedan recibir. Para la región, se espera que en Padre Las Casas, Pedro de Valdivia, Amanecer y Todo Temuco, sean beneficiados directos, por lo que si usted se encuentra interesado, solo debe acercarse a la Dirección de Obras Municipales de su comuna y presentar una solicitud de permiso, acompañado de documentos como una declaración simple de propietario y el certificado de avalúo fiscal de su mueble. Aquel derecho municipal tendrá un costo, pero que será proporcional al valor de su vivienda. Así que el llamado es a optar por este nuevo beneficio, que le traerá a otros nuevos, para vivir en un lugar mejor. En Punta Arena se celebró el aniversario número 86 de la Fuerza Aérea. En la desembocadura del río de las Minas se instaló una exhibición de aviones, se realizaron vuelos de maniobra de rescate y se presentaron naves de combate F-5. La nota es de ITV Patagonia. Desde muy temprano en la avenida Costanera del Estrecho, en la desembocadura del río de las Minas, lugar donde la comunidad pudo apreciar equipamiento vehicular y la muestra de aviones que fueron de gran interés, en especial de los más pequeños. Posteriormente y pasado el mediodía, comenzó una exhibición aérea con aviones Twinoter, del grupo de aviación número 6 y helicópteros Bel 412, los que desarrollaron muestra de capacidades aéreas y de maniobras de rescate y extracción de fuerzas especiales, como así también la presentación de los aviones de combate F-5 Tigre III, pertenecientes al grupo de aviación número 12. Bien, interesante. Yo soy parte de esto también, así que me gusta por afición, soy piloto privado. No, me parece espectacular la muestra, está súper bonita. Y lo bueno también es que tocó un lindo día. Buena, muy entretenida, fuera de lo común, entretenida sobre todo para los niños. Muy bonito, todos los años que lo hacen, lo hacen con harto público y tratan de hacerlo lo mejor posible, yo creo. Está muy bonito, nosotros no somos de acá, andamos paseando, tenemos de Curicó, está muy lindo, hermosa la presentación. De esta forma, y con el tradicional desfile conmemorativo que se desarrolló en la Plaza de Armas, Benjamín Muñoz Gamero, la Fuerza Aérea de Chile, celebró el mes del aire en la que la institución cumplió 86 años de vida. La Asamblea de las Naciones Unidas instauró el 20 de marzo como el Día de la Felicidad, iniciativa que comenzó en el año 2013. La idea de celebrar este día fue del Reino de Bután, al sur de Asia, lugar conocido como el más feliz del mundo. En este marco, y para seguir esta buena práctica, en Hierbas Buenas, en Linares, se realizó la Jornada de la Risa, para mejorar el estado anímico y disminuir los niveles de estrés. TV5 de Linares nos cuenta en qué resultó. Las Naciones Unidas instituyeron el 20 de marzo como el Día de la Felicidad. Esta celebración se inició el 2013 y nació por iniciativa del Reino de Bután. En el CESFAM Ignacio Carrera Tinto, de Hierbas Buenas, comuna de la provincia de Linares, se realizó una Jornada de la Risa. Muy buena, es que una de las formas de mejorar nuestra salud mental es reírnos, que lo tenemos fácil, barato, lo tenemos a mano, pero nos olvidamos a lo mejor con los problemas, pero nos hace súper bien y esta vez el Ministerio de Salud nos pidió que hiciéramos alguna actividad. Y el equipo organizador se preocupó y trajo e invitó a hacernos un poco de yoga de la risa. Quienes atienden diariamente público, especialmente en el área de la salud, están sometidos a permanente estrés. Excelente, creo que hacía falta y sería necesario así como una vez al mes esto, porque en realidad como que te enaltece y te deja contenta hacer el reír de algo contagioso y te contagia entre todos. Ya conocía las rutinas del Claudio, ya hemos estado en otras actividades con él y es una súper buena actividad para poder botar el estrés de la semana y para poder también alegrar un poco a la gente y unirnos como colegas también. Estas risas, juegos y abrazos permiten las necesarias pausas activas. Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, ya que estamos acá. Pueden ver la magnitud de la gente, la energía fue algo muy bello. Y gracias por el momento este para todos, porque reír es una fuerza que básicamente todos los días estoy trabajando y bueno, los que me conocen, gracias. En esta oportunidad, los funcionarios del CESFAM de Yerras Buenas hicieron suya la antigua receta, la risa, remedio infalible. Y antes de finalizar, en esta época de pago de permisos de circulación, usted puede colaborar con la Fundación Las Rosas, comprando su seguro obligatorio desde 6.000 pesos. La meta de la Fundación Las Rosas es vender 50.000 pólizas para recaudar 35 millones de pesos para los adultos mayores de nuestro país. Y finalmente, recuerde que usted puede revisar nuestro informativo completo en la página web www.portavoznoticias.cl Puede seguirnos en la cuenta de Twitter, arroba Portavoz Chile, en nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. Portavoz es el esfuerzo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Y le damos gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Con el auspicio de Campaña Alto a los Incendios Forestales, Servicio Militar, tu oportunidad de crecer, no esperes más, inscríbete. Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias.